Y por esa calle vida en la que a mí me abandonó Su mamá tomó la culpa pues ella la desanimó Y por esa calle vida en la que a mí me abandonó Su mamá tomó la culpa pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego ese tiempo ya se acabó Me dejaste abrazado de un poste esperando y tú nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara y en recuerdo que me lo juraste Y a muy noche me fui de la esquina y a tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero una copa y después la botella Junto a mí se sentó un compañero que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Él también se quedó en una esquina A la cita tampoco fue ella Conversamos le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro Un cigarro Me pidió aquel hombre ¡Calginero! Otra copa no sirves Ya no sigas Me dijo llorando Que es la misma Que estuve esperando ¡Atena a ti! 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 Bonita pinta de adobe Puerta de encino y mezquite Cuídame bien mis amores No dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga afuera Bonita picha de doble Cuerta de encino y mezquite Si me roban mis sabores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones Es si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre Los quemo con leña verde